Nos encontramos en el cruce del viaducto Campo Elías con la avenida Don Tulio Febrez Cordero, uno de los puntos más transitados de la ciudad de Mérida y ustedes pueden observar en nuestras imágenes el poco tránsito que se encuentra en estas horas del día cuando se está desarrollando esta jornada del paro cívico activo convocado por los sectores democráticos de Venezuela. Ustedes pueden observar las imágenes que muestran prácticamente vacío el viaducto Campo Elías y la avenida Don Tulio Febrez Cordero. Solo muy pocos vehículos se encuentran en las calles de la ciudad en esta hora del día 20 de julio. Hay saliendo muy poca gente, vean como el comercio está cerrado. Hay algunos, solo algunos muy pocos seguidores del oficialismo que han salido a la calle y están diciendo que se está trabajando, pero lo que se puede observar en imágenes es que la ciudad está prácticamente paralizada. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.